Soy nacido por los pagos de gobernador Moyano Soy hermano de los vientos y del tegüelche paisano Y habré badeado los ríos por la zona del Chalten Buscando algunos nidales me arreglaba pa' comer Soy hermano del paisano y del tegüelche también Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando Era cuestión de salirse con los paisanos boleando La copla andaba en el viento y una tarde la encontré Bajando por los chorrillos fresquita para mi ser Soy hermano del sureño y del norteño también Si alguna vez busca huella lléguese hasta Santa Cruz Me encontrará churrasqueando con mi cana de ñandú Si por ahí te falta el cielo y el horizonte que ve Lléguese para mis pagos y de cielo empachese Soy hermano del sureño y del norteño también Mi rancho para lo que guste y cuando quiera nomás Está allá en los calladores cerquita del arenal No se sorprenda si el cielo se le da vuelta al revés Pues el mar es tan azul que uno no sabe cuál es Entre nomás sin permiso No me ande con mucha vuelta porque en mi pago en la vía Dejamos la puerta abierta Si alguna vez busca huella lléguese hasta Santa Cruz